Música La gracia de la vida No se cumple el año Y es la esperanza viva Tu sueño que Dios me ha dado Y es que lo hago con locura Y es que muero por sus besos Dicen Manuel y Ramón Muero por mi pequeño Yo tu beso si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Y no quiero Besar tu beso si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Y yo muero Yo sé mi niño bueno Un alca yo del cielo Y no mando la alegría A toda la familia Y es que lo hago con locura Y es que muero por sus besos Dicen Manuel y Ramón Muero por mi pequeño Yo tu beso si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Si no lo tengo Y no quiero Besar tu beso si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Y yo muero Mamma, mi niño Mamma, mi niño Y no te pare Viene mi niño Mi niño guapo Me quiero y pare Mamma, mi niño Mamma, mi niña Y no te pare Manuel y Ramón Viene fallando Me quiero y pare Mamma, mi niño Y no te pare Que buena familia Ay, ay Familia, hoy, nena Y no te pare 28 de octubre La de que me sopa Son tus besos si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Si no lo tengo Mi niño Quiero Son tus besos si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Mi niño Quiero Son tus besos si no lo tengo Ay, ay Desespero y yo me muero Ay, ay Si no tengo tu beso en el mar Si no lo tengo Mi niño Quiero Son tus besos si no lo tengo Ay, ay Ay, ay Si no lo tengo tu beso en el mar Si no lo tengo tu beso en el mar